Secretos de los Famosos Chiqui Rivera sí quiere ser mamá y toma la decisión sin Lorenzo. La hija mayor de la fallecida diva de la banda, Jenny Rivera, presentó un video donde expuso detalles del procedimiento al que debe someterse a través de su canal de YouTube. En el mismo publicado en febrero del 2019, se ve una conversación que tiene con su novio donde él le contesta que ella estará bien. Empecé mi proceso de fertilidad, el proceso para congelar mis óvulos, mis huevitos, ríe. Ya tengo cuatro días, más bien hoy es el cuarto, tres días tomándome las pastillas de control. Uno se tiene que tomar esta pastilla de control 10 a 15 días para evitar que nos llegue nuestra amiguita, la menstruación. Es mi primera vez en esas pastillas, esto es nuevo y es difícil, lo siento en todo mi cuerpo. Pero todo va a estar bien, expresó Chiqui Rivera en ese entonces. Posteriormente ve a su médico, el Dr. Gadir. Al final del video, Chiqui Rivera explica que tiene que esperar por un quiste activo que produce estrógenos que encontraron en un estudio. Sin embargo, Chiqui Rivera afirma que todo estará bien, aunque dijo, tengo que parar el proceso por ahorita de congelar los óvulos hasta ver qué vamos a hacer con este quiste. En el nombre de Dios se me va a quitar, comentó en su momento Chiqui Rivera. Pero ahora la cantante, Chiqui Rivera, decidió retomar el proceso para congelar nuevamente sus óvulos, pues aún quiere convertirse en madre, por lo que a través de sus redes sociales compartió una conversación con el Dr. Gadir para conocer sus opiniones y saber más sobre este procedimiento. La hija de la famosa diva de la banda, Jenny Rivera, confesó que en un principio desistió del proceso que inició en febrero del 2019 porque tenía miedo, pero a solo un par de días de su cumpleaños consideró que era el momento perfecto para volver a hablar sobre la importancia de congelar sus óvulos. Y es que el famoso doctor señaló que la cantante no podía posponer más el procedimiento porque, entre más esperemos, más complicado será. Además de que reveló que la cantante, Chiqui Rivera, sería una gran madre. Pero lo que llama la atención es que esta decisión viene en medio de un distanciamiento entre la cantante, Chiqui Rivera, y su aún esposo, Lorenzo Méndez, con quien contrajo matrimonio hace apenas un año. Y que durante las últimas semanas se ha especulado si su separación será definitiva. Pero cuando el especialista le explicó que el procedimiento podría realizarse de dos maneras, una, congelando los óvulos solos, y otra, con ayuda del esperma de una pareja para tener embriones, Chiqui Rivera confesó que su actual situación podría ser complicada. Mi situación es un poco rara ahora, y sin decir demasiado, ¿qué tal si congelamos los óvulos? Dijo la cantante, y después de que el doctor le indicó que el óvulo puede fertilizarse en cualquier momento sin ningún problema. A lo cual, la famosa cantante Chiqui Rivera continuó, creo que esa será una mejor opción para mí, porque por ahora no sé. Y es que cuando Chiqui Rivera intentó el año pasado congelar sus óvulos, Lorenzo Méndez estuvo a su lado para comenzar el proceso. Sin embargo, en esta ocasión no fue mencionado en toda la conversación que Chiqui Rivera tuvo con el especialista. ¿Y tú, qué opinas? ¿Será que Chiqui Rivera sí quiera ser mamá, pero no con Lorenzo Méndez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto.